con Alguidan, y bueno señores, ya estaremos iniciando esta partida de la semifinal, la primera de ellas, solamente estamos esperando que vuelva Alguidan, vamos Alguidan, ahí está, ahí está, ahí está, señor. Del otro lado, por parte de Dark Cloud, en esta ocasión va a estar seleccionando él su pícaro, mientras que en Alguidan, Alguidan en esta ocasión con su ya clásico... Brujorge. Brujorgin. Brujorge en contra de la pícara aceitosa. Ah, oye, sí. Mmm, ¡acéiteme! Y bueno, ahí estamos viendo ya las manos iniciales, buscando como siempre, cuando menos buscando en Alguidan, presión temprana para poder lidiar con cualquier tipo de, pues casualidad que suela soltar Dark Cloud, digo, podemos tener en algún momento, vi el confirmar y los 17 segundos, digo, ¡ah, tengo que dar y confirmar! Pero no, lo siento. Y me agrada porque normalmente es un pequeño problema para algunas clases lidiar con lo que es la maestra Violeta, de repente, pero creo que con la mano que nos está presentando en Alguidan y la posibilidad de tener buen, muy buen, este, control del tablero con, con ya sean llamas oscuras o llamas demoníacas, creo que puede tener un buen inicio. Y además, teniendo el Zombie Chao de manera tan, tan, tan temprana, es poner buena presión en contra del pícaro. Y es un buen inicio, ¿eh? Digo, tener a lo que es este Vigía Anciano con la posibilidad de tener muy buenas protecciones es más que excelente. Veremos cómo se sigue desarrollando la partida. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, te cambió, ¿verdad? Sí, ¡ah, odio esto! Bueno, ahí estamos, cuando menos observando la mano de Dark Cloud en su turno en esta ocasión. Y, como podemos ver, digo, realmente no hay muchas opciones en esta parte. Creo que, eh, creo que en esta ocasión, digo, es, va a ser muy, muy complicado que vaya a tener buenos turnos, ya que, eh, todavía no vemos un buen turno 3, obviamente menos un turno 2 en estos momentos, teniendo ahí ya el Veneno Mortal, el cual sería muy bueno para el siguiente turno. Y, bueno, lo mejor que puedo hacer es simplemente preparar cuando menos esta daga. Y, de hecho, decidí atacar con ella. Creí que la, la respetaría un poco más. Pero, bueno, iniciando con algo de daño temprano, vamos a ver si resulta ser relevante el final. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Te volvió a... No, ahora sí me puso las cartas arriba. Ah, ya veo. A lo mejor, pero lo estabas viendo desde el punto de Dark Cloud. Sí, sí. A lo mejor es, a lo mejor es algo que solamente ocurre del otro lado. Pero, bueno, parece ser que... Se lo ha orgullado. Digo, sigue solamente Dark Cloud en ese momento intercambiando algo de daño y él sabe que una vez que termine con ese zombie chau, de hecho, pensándolo bien, me agrada el hecho de que esté guardando tantos recursos teniendo en cuenta de que, digo, no hay todavía ningún tipo de presión extra por parte de Nelguidan. Claro, está empezando a acrecentar su mano. Sí. Y, de hecho, ya vemos muy buen control de área por parte de él, por parte de Nelguidan, cuando se llama de las sombras. Capacidad de poner bastante resistencia con esos vigés ancianos, más aparte de la protectora. Y, bueno, mientras tanto, Dark Cloud realmente sigue con la posibilidad en esos momentos de exterminar a ese zombie y ese zombie estripado, si así lo buscara. O simplemente poner algo de presión en el tablero con un 3-3, ya sea ese agente. Puede ir por el veneno y utilizar al agente, ¿eh? Digo, es una limpieza algo tradicional. Sigues dejando un cuerpo 3-3, haces dos de daño y recuperas cinco de vida ya teniendo una arma. Digo, es la situación más sencilla de observar y es lo que vamos a ver que va a efectuar en estos intentos de Dark Cloud. Viene la limpieza, se recupera y sigue teniendo, pues, algo de control o presión en el tablero. Esto, si le sumas el hecho de, en un futuro, poder hacer alguna limpieza. Uy, top deck. Nada mal, digo, por si le hace falta algún tipo de control en el tablero, inmediatamente cae a su mano esa bomba sórdida. Y, bueno, ya con dos de mana, creo que, no sé cuántas cartas tiene ahorita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que no puede, no puede utilizar en estos momentos transfusión para no tener que, no perder una carta en el siguiente turno. Entonces, el bajar del vieja anciano siempre funciona. Realmente, digo, no hay mucho que le esté ahorita. Y, pero ve nada más, qué buen, qué buen combo. Justo en el momento indicado ese sprint. Solamente para, para llenar su mano de una mejor manera. Ahí va uno de las preparaciones, pero esta es la razón por la que. Uy, qué bien. Estaba corriendo con Edwin Wancliffe. Sí, sí, es, y justamente el sprint creo que me agrada bastante. Y mira nada más, incluso también una pequeña babosa. Pero más que perfecta, digo, siendo esta como una alternativa al utilizar un Harrison Jones, es extraño, ¿no? Ver la babosa en estas situaciones. Es como que, bueno, sé que me voy a encontrar con varios enemigos que van a utilizar armas. Aquí ya pierde todo. Y creo que es mejor porque, ok, digo, si soy Harrison Jones, si soy un Hanlock, por lo regular voy a tener muchas, muchas cartas en mi mano. Exacto. Y no quiero quemar las que puedan venir en adelante. Exacto, exactamente. Y de esta manera también, pues, le está sacando muchísimo, muchísimo jugo a este moco. Porque, otra vez, ¿no? Era un veneno que no se había utilizado para nada. Entonces, no solamente perdiste tu arma en caso de que lo hubieras necesitado. Es decir, que necesitas gastar otros dos de mana incluso para ese turno en caso de ser necesario. Pero, afortunadamente, no había otra cosa que hacer. Pero, otra vez, ¿no? El simple hecho de haber obtenido un poco de valor de ese moco, pues, ya lo hace muy, muy valioso. Y más cuando también se comió un propio backstab. Ok, ya estamos viendo en esta situación el Dr. Boom cayendo en el tablero. Bueno, ahí va la respuesta. Doble respuesta, doble poder, doble Dr. Boom, doble diversión. Y va la cara. Así es. Mira nada más. Uy, estaba encima del robo. Y tenemos que tomar en cuenta. Uy, ven nada más. Las carambolas son buenísimas con un Dr. Boom. Vemos el intercambio. Y bueno, ese Vigianciano, digo, haciendo un buen trabajo, absorbiendo daño. Y, digo, hay que empezar también a preocuparse, ¿no? Dark Cloud en estos momentos ya tiene en su mano ese aceite. Y la posibilidad también de hacer mucho daño con este Dr. Boom. Pero bien nada más, los intercambios son directos por parte de ambos. Aquí pensando. Va a ir por llamas infernales. Si golpea la cara es porque va a exterminar a su Dr. Boom y hacer la limpieza general del otro lado. No estaría nada mal. Quizás esperando también que su Buma sobreviva. Aunque sería lo común siempre y cuando ese Vigianciano esté ahí para recibir el impacto. Uy, de hecho, ni siquiera tiene que recibir los tres de daño. Justo en 14 de bien en estos momentos. Entonces... Este va a servir más adelante para utilizar algún método de limpieza. Sí, definitivamente. Y más cuando estamos viendo la mano en estos momentos de Dark Cloud. Y, como bien decías, Edwin Blanquilif. Este eructador. Entonces, la propia capacidad de poder hacer limpieza o poner más daño. Vamos a ver cuánto recibe. ¿Cuatro? Sí. Ok, qué mal. Dejando los instrumentos con 15 días solamente. Edwin podría bajar ahora mismo. Quedando también en una muy saludable 4-4. En caso de que, bueno, existe la posibilidad de un gran cazador de bestias. O cualquier otro tipo de método de limpieza muy brutal. No pierdes algo tan grande. Y pones una buena presión desde el turno 8. Y con tu oponente, con esos 14 de vida. Realmente, sí. Esa es una situación común. Qué dolor. Otra llama de las sombras para quitarse a dos esbirros del calderón. Así es. Ese Vigianciano, ¿eh? Cómo ha hecho tan buen trabajo. Absorbiendo daño y generándolo. Así es. Y no tienes que utilizar tu llama de las sombras en tu gigante montés. Entonces, estás en una muy buena posición. Amenazando ya con esos 8 de daño en contra de los 15 de vida de tu oponente. Vamos a ver qué respuestas tiene Dark Cloud. Porque se empieza a ver lo complicado. No hay más daño cuando vemos por el momento por parte de Nalguidan. En caso de que quisiera terminar el juego en el siguiente turno. Hay curaciones, claro. Y ya vemos la protección por parte de ese gustador. Entonces, Dark Cloud reaccionando bastante bien. Y a pesar de que ha intercambiado bastante una buena cantidad de vida, incluso. Me parece que todavía se encuentra en una posición en la que su combo podría estar disponible. En los siguientes turnos. Todavía tiene otro sprint en la mano. Entonces, le podría dar la ventaja para hacer alguna búsqueda. No estoy seguro si lleva a los dos. Pero para edición. Las dos preparaciones. Debería de. Sí, ahí está. Lleva dos preparaciones. Ok. Viene la curación. Y empieza la defensa por parte de Dark Cloud. Vamos a ver Nalguidan. Yaraxus. Señor Yaraxus. Y es raro. Es raro. Porque él lo había dicho en anteriores ocasiones. Que no le gustaba mucho correr a Yaraxus. Era un poco más fanático de Mal'Ganis. Y en esta ocasión parece que no llega hasta Mal'Ganis. Digo, este sería. No, no corre con Mal'Ganis en este deck. Y bueno. En otro lado, qué sorpresa nos podría dar. Doctor Boom. Ya lo hemos visto por parte de Dark Cloud. Y en esta batalla también va a ser muy importante Loatev. Y no lo hemos visto. Creo que por parte de Nalguidan. Loatev. 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 No. Dos, tres, cuatro, cinco. Parece que tampoco en su mazo existe. Entonces. También le podría ser un poco difícil de tener una gran cantidad de daño que venga hacia él. Si es que. Digo. Dark Cloud logra tener el combo completo. Ya estamos viendo. Digo, como mencionábamos. El aceite. El aceite de manitas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y más cuando tienes dos cuerpos en el tablero. Lo que puedan fungir como objetivos para la bonificación de daño. El Tinker Soil ya está en su mano. Aceitame. Va a ir por el gigante fundido. Y creo que veremos el Vigia Anciano para aumentar la protección en dos esbirros. Con mucha vida, mucha salud. Él tiene que estar pensando. Es como que necesito protecciones. Va a ir, en este caso, lo va a remediar de otra forma. Prefiere hacer la jugada más tradicional. Dos protecciones. El rebocanador. Recuperar ocho de vida. Y bueno, seguir una situación saludable. Sí. Y creo que le está empezando a jugar como el juego tardío de una buena manera. Porque ya hemos visto la utilización básicamente de esa preparación. Y esos sprints. Algo de daño por parte del Edwin Bamcliffe. Y ciertamente, ¿no? Mientras que tengas una situación saludable de vida. El combo no va a atravesar esta pared. Cuando no va a ser muy difícil. Creo que no he utilizado ningún porrazo. Vemos uno con la mano por parte de Dark Cloud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me parece que el Edwin hace un buen trabajo de protegerse de una gran manera. Evitando cualquier daño que pueda pasar a través del tablero. O simplemente de manera mágica, ¿no? Volando hacia su cara. Viene la puñalada. Directamente se vigía. Y bueno, el intercambio podría ser directamente con ese abanico de cuchillos. Y sigue continuando ciclando a través de su deck. Y bueno, va a ser una limpia bastante efectiva en estos momentos para Dark Cloud. Incluso podría estar preparando solamente algo de daño mágico para poder limpiar con el tablero. Como podemos observar aquí. Digo, tienes ya daño mágico por parte del Draco Azur. Tienes al buen Mago Sangríe en total. Entonces no está nada mal la posición en la que se encuentra en estos momentos. Si es que el daño llega a estar en alguna situación. El espiral mortal, vamos a ver qué que obtiene aquí el Dark Cloud. Otro Draco Corpuscular. Ok, otro más. Y eso aquí es, digo, vas a tener que ir por la limpieza del tablero o ir a hacer la primordial. Porque ya lo menciono, ¿no? El poder de hechizo le da mucha ventaja a cualquier pícaro aceitoso. Inclusive, bueno, no creo que esta sea una situación, una variación donde de repente corren ahí amáligos. No, no creo. No, parece, no se ve nada así, nada de ese estilo. Ahora, no hemos visto piloteadoras trituradas por parte de Dark Cloud. Y lo hemos visto tener que utilizar varios recursos para mantener el control en el tablero. Cuando menos presión en él. Y si bien creo que ya vimos ambas sombras de las llamas por parte de Nalgidan. Pues aún queda una muy, muy gran pared para atravesar. Ahí está justamente hablando del Rey de Roma. Y, digo, no hay una solución rápida. Cuando menos ante lo que está presionando en esos momentos Nalgidan. Digo, ¿quieres guardar esos porrazos para otros momentos? No tienes mucho más que hacer aquí en cuestión de habilidades. Y creo que solamente va a ir por un poco de intercambiando algo de tablero. Y esperando que el siguiente turno pueda atravesar esa barrera. Ya observando. Uy, bueno, ya vas a inferno. Ah, bueno, por si hacía falta. Por si hacía falta. Aquí el hecho es, ¿de qué manera lo puedes maximizar y tradear de la mejor forma? Son tres daños, no tienes lo suficiente para llevarte la vida de esa maestra violeta. Tienes que intercambiar sí o sí a tu Draco Azur y en el proceso perderlo. No es que hagas el intercambio normal, sí. Ahí lo estamos viendo. Va a reposicionar un segundo Draco Cacuscular. No con tanta eficiencia como el primero. Pero, digo, la situación es tener esbirros que pueden hacer intercambios y impedirle crecimiento a tu enemigo. Tenemos ya silvanas que, bueno, se van a empezar a posicionar los porrazos a menos de que... Me gustaría ver si hay algún jajá. Ah, un jajá. Ya veremos a ver si existe. En estos momentos, digo, otra vez, ¿no? Afortunadamente, el Alguiden hace una muy buena limpieza. Dark Cloud, pues, recibiendo cada vez más daño para intentar atravesar la vida de el Alguiden en estos momentos. Y, de hecho, va a tener que ser forzado ese sprint. Una preparación, nada mal. Ese viscerar tampoco se ve nada desagradable. Finalmente caen ambos. Y vamos a ver. Lástima que no tienen la suficiente mana como para utilizar todo a su daño en estos momentos. Que sigue teniendo el primer aceite. Creo que no hemos visto el segundo aceite, a menos de que no lo lleve. Digo, que debería, claro. Es parte primordial. Y no parece haber ningún jajá, realmente. La carta más baja sigue siendo esa apuñalada. Entonces, no. Parece que no. Vamos a ver. Regresa el porrazo, como mencionabas. Regresa a Silvanas para quitar presión. Y se encarga de un Draco crepuscular. Todo esto para la supervivencia y seguir atacando los puntos de vida del suponente. Necesita reducirlos a cero ya porque es muy difícil que sobreviva. Uy, emperador dentro de Orizán. Nada mal. Se pone divertido. Así es. Ahora, ¿cuánto daño tiene en estos momentos Dark Cloud? Digo, finalmente va a perder uno de estos dos y hasta posiblemente ambos. Hay dos eviscerars en estos momentos. Algo de daño por parte de ese veneno. ¿Qué tenemos? Son cuatro, ocho, doce. Dos eviscerars. Son dieciséis de daño, ¿no? Sí. Si no tienes nada en el tablero, básicamente tienes dieciséis de daño en estos momentos. Entonces, te queda todavía muy lejos realmente alcanzada Nalgidan. Y es difícil potenciarlo porque no puedes utilizar el veneno si no tienes dagas. Exacto. Entonces, también la mana puede ser un problema. Que hay un cazador de bestias. Nalgidan empezando también a atravesar alrededor de su deck. Ya que se está dando cuenta de que tampoco tiene muchos métodos para terminar el juego. Cuando menos no tan rápido como él quisiera. Pero, afortunadamente, mientras que siga sobreviviendo. Digo, Yaraxu está ahí. Eventualmente ya vimos un porrazo. Entonces, todavía quedan defensas con esa protectora. Más aparte gigante fundido. Va a venir el buen señor Taurizan. Junto con algo de protección. Entonces, bastante bien. Ganando algo de mana. Y no creo que vaya a sobrevivir ese pequeño acólito. Casi no hay cartas ya en la mano de Dark, Lava, Libre. Una cero. Esta puede ser la respuesta que está esperando. Esta podría ser... Creo que no hay suficiente mana para hacerlo todo desafortunadamente. Cuatro. No, para nada pues. Quizás empezar en estos momentos... Digo, desafortunadamente tienes que ligar con todo lo que hay en el tablero. No hay otra opción. Entonces, quizás aquí tendríamos que ver ese aceite de manita a ser utilizado. O simplemente una Fluvion de acero. También para limpiar de una manera más total. Ya veremos exactamente cuál es la decisión que toma él. ¿Será Loatep? O sea, ¿será Fluvion más Loatep? Nada mal. Asegurándose que en el siguiente turno no puede haber ningún tipo de curación por parte de succionar arma. O yo qué sé, ¿no? Finalmente evitar que te limpie con esas llamas infernales que todavía vemos en las manos de Nelguidan. Y me encanta porque Taurisan es como la contraparte de Loatep. Sí. Porque en parte te ayuda a bajar los costos un poquito. Pero esa bomba sordida también se va a quedar inutilizada en esta ocasión. A menos de que quieras desgastártela por esos 3 de 7 de maná que para nada... ¡Salud! ¡Salud! Últimamente me he hecho alérgico a Topdex. A los Topdex, ¿no? Y aquí la situación es, necesitas una transfusión para poder aspirar a sobrevivir. Porque si no Loatep va a ser todo el trabajo de letalidad. Sí. Necesitas otras cartas. Esto que tienes en el tablero no te sirve. Realmente, ¿qué puedes sacar en estos momentos, no? Algún defensor de largos. ¿Tendrá todavía defensores o más bien llevan? ¿Llevará defensor de largos? Una buena pregunta. Sí. Creo que nada más lleva uno, de hecho, es el problema. Loateps creo que ya no queda ninguno más. Creo que todavía puede haber uno. Tendría que ir por un defensor de largos, ¿eh? Es ir a Topdekearlo, ir por el Gigante de Lava y posicionarlo. El problema es que los dos se viscerar y el Tinkersville podrían ayudarle un poco a atravesar esto. Sí. Creo que esto, digo, si no te encuentran tanto curación como... No, y aparte es el porrazo, ¿no? Es demasiado. Es letalidad, sí, no. Digo, está buscando buenas maneras de intentarlo, pero otra vez, otra carta que no le sirve de mucho. Ahí va la mana restante. Que es quizás... Momento de Yaraxus. Y esperar por lo mejor, que ya sabemos que no. Esto ya es victoria para Dark Rao. En el siguiente turno se lo va a llevar. Ahí viene Yaraxus golpeando la cara. Buena jugada. Buena jugada. Y la última carta... Por si quedaban dudas, ¿no? Sí, aquí ya no hay para dónde hacerse. Digo, Nalguidan está completamente enterado. Ya recibió el mensaje de que, bueno, está perdiendo la primera batalla en contra de Nalguidan. Y bueno, cuando menos... No tendrá que lidiar una vez más con este... ¿Nalguidan en contra de Nalguidan? Ah, perdón. Dark Cloud en contra de Nalguidan. Ganando su primera batalla en esta ocasión. Y cuando menos Nalguidan ya no va a tener que lidiar con este... Con este pícaro en los siguientes juegos. Trató de aguantar, al fin de cuentas, el desgaste y los recursos fueron mayores por parte de Dark Cloud. ¡Suscríbete al canal!